...convencidos, por eso el acercamiento, pero pues yo también siendo el portador de, pues, esta comunidad vecinal, pues digo, gozando de su confianza, quisiera ver la posibilidad de poder tener un acercamiento, y pues no sé, pues, con una ayuda económica, usted sabe que la situación está difícil, hemos pensado posiblemente... A ver, ingeniero, ¿qué nos está pidiendo? Pues unos vales de despensa en concreto, algunas licuadoras, batidoras para las amas de casa, Este... No, ¿sabe qué, ingeniero? La verdad es que nosotros no le entramos con eso, perdónenme que se lo diga así, espero no se moleste, pero yo sé que en otros lugares lo hacen, pero aquí no lo hacemos, ingeniero. Alicidato, ayúdeme a ayudarle, imagínese nada más. Pero lo que queremos es distinto, no es lo que usted me está proponiendo. No, 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 queremos un México diferente, queremos un... A ver, muchachos, aquí tengo uno. Muchachos, queremos un partido diferente, sí o no. Nosotros por eso queremos apoyar al candidato federal. Por eso un partido diferente tiene que evitar las viejas prácticas, ingeniero. Perdónenme, perdónenme que se lo diga así, pero un partido diferente tiene que acabar con las viejas prácticas que nos dejó durante 70 años, el PRI y después el PRD ahora en la Ciudad de México durante 12 años, ingeniero. Nosotros compartimos... Lo que me está pidiendo, lo que me está pidiendo no lo comparto, discúltenme, nosotros no le entramos a eso, ¿eh? Compartimos la mística, pero recuerde lo que dice el dicho y lo dice... No, la mística no implica, sí, pero la mística no implica esas prácticas charras, ingeniero. Y son precisamente las prácticas con las que queremos terminar, como la que usted me está proponiendo, ingeniero. Inclusive yo le invitaría a que vuelva a tener ideales y que tenga nuevamente sueños para cambiar a un país y no a cambio de dinero. ¿Qué es eso, ingeniero, por favor? Los sueños los tenemos. Queremos comer, candidato. Queremos comer, queremos otorgarle a nuestras madrecitas y nuestras amas de casa nuevas licuadoras, nuevas latidoras y queremos apoyarlos. ¡Unido! ¡ Jamás será vencido! ¡Escuchan, nosotras queremos ayudarles para este 5 de julio, candidato de imputado en el partido! ¡Qué color queremos, muchachos! ¡Qué color queremos! ¡El azul! ¡El azul! ¿Está escuchando este candidato? ¡¿Por qué llamamos? ¡Azul! 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 Este 5 de julio queremos apoyarlos. Por eso nosotros solamente le pedimos con todo el respeto, ayúdenos a ayudarlo, este candidato. Nosotros queremos... Le invito a que no insista con este asunto, no va a haber dinero, pero lo invito a que con nuestras propuestas y podamos hacer una reunión, podamos presentar las propuestas y que la gente se convenza de las propuestas, pero lo que usted está diciendo es con dinero, no, ¿eh? Muchachos, 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 candidato, permítame un segundo. Muchachos, el candidato diputado federal del quinto distrito, que nosotros hemos pensado en apoyar sus ideales, estamos convencidos de su mística, no quiere apoyarnos con los vales de despensa, lamentablemente. Creo que es preciso, haciendo las prácticas... ¿A qué color nos vamos entonces, muchachos? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Así se la pinto, con todo respeto que usted me derece, este candidato diputado federal, si usted no accede a nuestras peticiones, ¿cómo vecinos de la sección de Tlalpan tendremos que cambiarnos de color? Pues, ingeniero, ingeniero, le invito nuevamente a que escuche nuestras propuestas, y lo que nosotros vamos a hacer es terminar con este tipo de liderazgos charros, perdónenme que sí se lo diga, pero eso es lo que usted está representando, y nada más está incendiando al pueblo, porque eso de que los ponga a gritar, lo único que está haciendo es que ya no es incendiando. ¡Están incendiando al pueblo, muchachos! ¿Cómo no dices eso? ¿Cómo no dices eso? Los están incendiando, y miren... En el amarillo, en el amarillo quiero recordar esto. ¡Amarillo! 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 ¡No nos deseará, hijos de Calimán! ¡No nos deseará, hijos de Calimán! 16.000 voces tenemos, yo le invito a que usted piense, reflexione, y... Somos más, ingeniero, los que queremos cambiar este tipo de prácticas, somos más los que vamos a demostrar que este 5 de julio el voto racional, el voto pensante va a ser diferente y no a cambio de vales de despensa. Ingeniero, le invito a que quiera cambiar este país. Si usted es un líder, aproveche su liderazgo para bien y no lo esté utilizando nada más para incendiar al pueblo. Se lo digo con el respeto que también usted me merece. No son las formas en las que vamos a cambiar las cosas en México. De verdad lo invito y le agradezco mucho la llamada. Bueno, pues que conste que nosotros intentamos en un momento dado ofrecerle nuestro apoyo, intentamos tener el acercamiento. Y bueno, pues ya que no hay ninguna, me gustaría hacerle una pregunta, si usted me permite, con todo respeto, finalmente. A ver, dígame, ingeniero. ¿Me podría decir, este, señor César Daniel González, licenciado, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma? A toda máquina. No es cierto, no es cierto, no es cierto, César, es una broma, es una broma de... ...de Raimundo. A ver, a ver si no nos metemos en bronca, no. Es una broma, es una broma de... ...buena un panda caliente, hijo, hermano. Manifiesto que estoy nervioso porque, bueno, pues, este, ahorita en la situación que estamos viviendo, pero bueno, pues, Raimundo me pidió... ...este... ...Raimundo, ahí está, ahí está el candidato, este, tu amigo César Daniel González, así que adelante, papá. Yo le dije que se jalaba o se pandeaba y no se pandeó, cabrón. A ver, Raimundo, no manches, hombre. Me quería poner, este... Me hicieron aquí, digo, y ¿sabes qué es lo peor? Que parece broma, pero... ...sí me han llegado un par de llamadas por el estilo anteriormente, entonces... ...esto, pues, dije, bueno, entonces, ¿cómo hay de gente de repente? Pero felicidades, Raimundo. César, pero 16 mil votos, nada más por unos vales, desde este. Panda, imagínate lo que estamos viviendo, imagínate, Panda, lo que estamos viviendo, como para que la gente, por venda su dignidad, por unos vales de defensa, y lo peor, Panda, tú, afortunadamente, esto fue una broma, pero, desgraciadamente, sí son prácticas que se han estado llevando a cabo en el Distrito Federal. No vimos hace poco cómo regalaban refrigeradores, microondas, entonces, pues, bueno, que es una broma, pero... ¿Ya se regalan pandas prises y pandas, sí? Oye, no, no, César, yo voy a querer el mío, ¿eh? César, esta fue una broma en buena onda, yo sé que, bueno, pues, con todo respeto, nos la pidió el buen Raimundo. Yo sé que estás contendiendo, ¿qué? Para la Diputación Federal del Quinto Distrito de Tlalpa, ¿no? Algo así, y pues no queremos que ahí tengas roncas, ¿no? No, 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 este, no, al contrario, creo que parte de la apertura democrática, de la apertura en los medios de comunicación, implica que se fortalezcan programas como el tuyo, que además, siempre que salimos de la oficina, lo escuchamos, somos fanáticos, inclusive ella te iba a decir que no te azotes, ¿eh? Ay, no te azotes, mana. Ay, no te azotes, mana. Oye, oye, César, ¿qué edad tienes? Que te escuches que eres joven, eres un político joven, ¿no? Sí, a partir del primero de septiembre se ve el diputado más joven en la historia de México por el principio de mayoría, es decir, saliendo a las calles a pedir el voto porque los que han llegado más joven han sido por el principio plurinominal, y traemos una propuesta muy innovadora en la que estamos invitando a la gente a que haga una conciencia política y que raciocinen, que raciocinen su voto, ¿no? Que la gente salga a votar como gente inteligente y que se pueda presentar en las urnas después de haber evaluado las distintas propuestas. Oye, ¿y qué edad tienes, qué edad tienes, este... Tengo 24 años, 24 años, ¿verdad? ¿24 años y ya estás para diputado federal? ¡Uy! Ya para diputado. Es que mira, cuando si nosotros los jóvenes no nos ponemos las pilas para cambiar las cosas del país, nadie lo va a hacer, ¿eh? Porque los mismos de siempre ya no lo hicieron. Sí, pues está cañón. Bueno, pues ojalá la racita vaya a votar el 5 de julio. Este, César, ha sido un placer. Este, Raimundo, ¿qué le dices a tu amigo, César? Pues nada, que ya se ponga a trabajar, estar perdiendo el tiempo aquí contigo, pa. Raimundo, eh, yo no te veo, Raimundo, ¿eh? Hasta ver, ¿eh? Oye, Fanda... Muchas gracias, Fanda, te lo agradezco mucho. Y que te hagas mal la ciudadanía a votar el 5 de julio, ¿eh? Gracias. Suerte, suerte en la campaña el 5 de julio. Y pues ojalá la raza que se identifique con el PAN, que es donde tú estás representando ahí al diputado federal de Quinto Distrito. Pues ojalá vote por ti, compadre. Y bueno, pues te mando un abrazo, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Fanda. Hasta luego. Nos vemos, Rafael. Oye, Raimundo, este, chale, de neta suerte. Vamos a que me vayan, me tienes broncas con esto de los rollos. Pues, Rafael, vamos a votar por el pop y los tables ya con tu hermana. Vota por el pop. Oye, no nos manchamos cuando empezamos a gritar, ¡Ah, Marín! Así se mueven estas cosas, para allá se esconden. Ay, ay, ay. Pues no me cuelgues, mi señor Raimundo. Si quiero que es el Panda Princess, las bromas más perras del 2008, en un disco de colección. Y dime, ¿cómo sigue el Panda Show, Raimundo? ¡A toda máquina!